En Intucengo, con el 99% de las mesas escrutadas, Gastón Di Castelnuovo de Juntos por el Cambio, obtuvo el 39.64% de los votos en las elecciones legislativas de ayer domingo, frente al 38.08% del Frente de Todos, lista que encabezaba Pablo Piana. Con el resultado, el oficialismo achica diferencias respecto a las PASO, pero no le alcanzó para darlo vuelta. De todas formas, ahora teniendo en cuenta que hay 10 bancas, existe la posibilidad de que sean repartidas entre 5 por cada uno de las dos fuerzas políticas. En cuanto a los números finales en Intucengo, Avanza Libertad y el FID realizaron una buena elección, ya que superaron el 7%. Mientras que, vamos por vos, quedó en quinto lugar, superando apenas el 6%. S范 Cielo de México. Uno de los minutos finales en Intucengo,